¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, vamos aquí a reaccionar a esto rápido, ¿vale? Esta foto que ha subido Carito en su Twitter que me parece una puta locura O sea, una locura de Jorge Javier esta tarde un puto kamikaze contra su propia productora contra su propia cadena con sus propios compañeros, ¿no? El otro día, hace unos meses, este este y la María Patiño querían dar como una lección a Gloria Camila y a Rocío Flores porque Rocío Flores criticó a varios colaboradores de Sálvame y Gloria Camila, ¿no? Entonces este y María Patiño decían que cómo se puede permitir que una cadena se critiquen a otros presentadores y a otros colaboradores, etcétera, ¿no? Poniéndose las manos en la cabeza, ¿no? Bueno, pues este esta tarde en un ataque de locura de kamikaze vais a flipar las frases que ha dicho, ¿no? Vamos a ir leyendo, chavales, porque es que no deja disparar hasta las más grandes hasta a la Rosa Quintana le pega un zasca Bueno, en su cabeza suena a zasca, ¿no? Jorge Javier lanza un hórdago a Unicorn Cuidado, ¿eh? Unicorn, todo el mundo lo sabrá es la productora de Ana Rosa Quintana, ¿vale? Y yo creo que actualmente es la productora que puede salvar a Telecinco de la bancarrota, ¿vale? Bueno, bancarrota, esta gente es un millonario, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Que puede salvar a Telecinco de intentar reflotar la audiencia de intentar superar Antena 3, etcétera, etcétera La única que puede ahora mismo es Unicorn que Ana Rosa es la jefa o una de las partes más importantes de Unicorn, ¿no? ¿Dónde está el AS? ¿Vale? Recordemos, Marta Riesco trabaja para Unicorn actualmente en fiesta y Marta Riesco tuvo el enfrentamiento con la llamada de Luis Pliego y tal y pregunta que dónde está el AS, ¿no? Retando a Unicorn de por qué tiene trabajando a Marta Riesco en la productora de Unicorn cuando jugó con lo de las, etcétera, etcétera, ¿no? Míralo, ¿eh? En esta cadera a determinadas horas crecen los trinkers, ¿vale? Los trinkers son los que apoyan a Antonio David, ¿no? Y son trinkers, son como los que roban Bueno, ya me entendéis la palabra esta tan sucia que utiliza este el Joao y todo esto, ¿no? Entonces, claro, dice a diferentes horas del día crecen los trinkers, ¿no? Le dan altavoz o no atacan directamente a Antonio David y son neutrales Jorge Javier, eres que eres tontísimo, tío De verdad te lo digo De verdad te lo digo O sea, por la mañana si Ana Rosa quiere ser neutral ¿Vale? Y no de dejarse llevar por el fanatismo que tú tienes porque lo tuyo, amigo mío ya es una guerra cruzada ¿Vale? Que un día haré un vídeo un poco más explayado pero lo tuyo ya es una guerra cruzada de odio Y Ana Rosa va allí habla de la actualidad y si tiene que hablar de Rocío Flores habla y si tiene que hablar de Olga Moreno habla y si tiene que hablar de Rocío Carrasco habla pero sin llevárselo a su terreno En ese programa han entrevistado a Rocío Carrasco ha tenido su altavoz y Olga Moreno también Fíjate lo fácil que es Que las dos tengan su altavoz y puedan contar lo que ellas quieran ¿Sabes? No es que crezcan los trinkers No Al final es que a ver si toda España va a ser trinker porque toda España no quiere ver nada de vosotros y tu teatro, por ejemplo toda la gente que te va a ver el teatro que son trinker ahora porque no va ni Dios a verte Olga es una absoluta negada para la televisión ha estado muy protegida no soporta que la entrevista de alguien que le lleve la contra Me está diciendo Jorge Javier que Olga Moreno es una negada en televisión Yo no hace mucho hice un vídeo de Rocío Carrasco que en cinco proyectos de televisión que ella fue presentadora o protagonista los cinco duraron menos de tres meses está hablando este de que si Olga es válida o no es válida para la televisión cuando su mejor amiga posiblemente puede ser el gafe más grande de la historia de Telecinco porque igual que hablo de estos cinco programas que fracasaron en Televisión Española en Telecinco con Hable con Ellas y varios en Andalucía esta tía ha sido la gafe que ha destrozado Telecinco que este tío pueda salir por su boca de que Olga Moreno no es válida o no es apta o no tiene carisma para estar en televisión no lo sé porque tampoco la he visto mucho no llevo un año analizándola pero sí que podemos afirmar yo como consumidor de la televisión y toda España que Rocío Carrasco ha sido la culpable del fracaso absoluto de Telecinco que Rocío Carrasco ha sido la culpable del despido de Paolo Basile que Rocío Carrasco va a ser la culpable de tu baja popularidad que Rocío Carrasco va a ser la culpable de que cuando se escorte el chiringuito no os va a ver ni Dios porque no vais a tener trabajo ni en Telecinco y que Rocío Carrasco es la culpable de que a ti no vaya ni Dios ni tu madre a verte al teatro también es culpa de Rocío Carrasco o sea yo no sé si Olga vale para la televisión lo que me ha quedado claro es que yo a Rocío Carrasco la quiero muy lejos yo si fuera Antena 3 Televisión Española La Sexta o que fuera la quiero lejísimos la quiero lejísimos porque eso es colega eso es como un tumor con perdón de la palabra que no me gusta hilar con estos temas pero de verdad o sea como no exterminen a Rocío Carrasco se carga Telecinco te lo digo y ahora este tío dice no es que no vale para la televisión no tu mejor amiga si vale a ver ahora quien sienta Ortega Cano la gente que defienda este tipo de personas tiene un nombre cómplices bueno esto es un zasca brutal que me parece repugnante de Jorge Javier hacia Ana Rosa Quintana recordemos que el otro día la famosa entrevista Ana Rosa Quintana vuelve a televisión y entrevistó a José Ortega Cano una entrevista así pues bueno divertida el contando que está enamorada de Ana María Aldón y quedó ese titular de mi sémenes la fuerza vamos a por la niña y Ana Rosa se reía tal fue un exitazo recuperando el liderazgo de las mañanas arrasando la audiencia etcétera bueno pues este señor el Jorge Javier como es tan rabioso porque realmente este en su cabeza lo que le gustaría es tener sentado a Olga Moreno delante suyo le encantaría tener a Rocío Flores le encantaría tener a José Ortega Cano lo que pasa que este es de estos rabiosos que como no consigue el juguetito pues lo rompe y nadie juega con el juguetito como no me haces caso pues ahora voy y te machaco porque recordemos este señor el que llamaba chunga a Rocío Flores que estuvo seis meses comiéndole el culo dándole besos y abrazos ahí en el plató de gran hermano VIP y supervivientes vale lo que pasa que como no se le va a su terreno activamos el plan B y el ventilador de mierda que es machacar a esa chavala y con Olga Moreno la misma es una víctima pobrecilla tal no sé qué y a los seis meses cuando vio que Olga Moreno no entraba al juego es una cómplice es mala es retorcida etcétera etcétera porque yo ya sé cómo funciona la cabeza de este y ahora quiere hacer cómplice como él dice y decir y ahora quién va a sentar a Ortega Cano los que lo sientan son cómplices como diciendo Ana Rosa por qué sientas a ese delincuente oye pues porque a lo mejor para Ana Rosa no es ningún delincuente hasta que un juez diga lo contrario porque a lo mejor para Ana Rosa hay presunción de inocencia porque a lo mejor para Ana Rosa quiere saber las dos versiones de la historia no que me intentes crear un pensamiento único e inculcarme de que Rocío Carrasco solo tiene la razón y que es muy malo muy malo Ortega Cano vale me entiendes que me parece increíble tú que hace unos meses criticabas a tu propia cadena diciendo que cómo podían tener a Gloria Camila y a Rocío Flores criticando a presentadores y a colaboradores de la misma empresa que tú seas capaz de insinuar o atacar a Unicor y a Ana Rosa Quintana que son los que están salvando las papeletas de esta puta desastre que está llevando a cabo en Telecinco la única que está levantando la audiencia la única que hace que la gente no se le revuelva el estómago y cambie de cadena es Ana Rosa y que tú desde tu plató y de tu altavoz te dignes a faltarle respeto y a lanzarle zascas y pullitas me parece ya acojonante y que Telecinco no haga nada ya me parece increíble increíble porque este tío lo que quiere es morir matando este ya ha visto que su popularidad cayó en picado este es millonario pero este tiene un ego terrible y este dice yo me voy pero yo me voy matando en fin voy a respirar un poco os dejo por aquí algunos vídeos botón de suscripción dale un buen like compartir este vídeo dejadme un buen comentario que os hagan vuestra opinión y sobre todo suscribiros que es totalmente gratuito gracias por estar siempre ahí os quiero y sois los mejores de verdad y sois los mejores